¿Qué es la Citroën? Nosotros quemamos y, oh, hicimos mierda lo que queríamos hacer mierda. La Citroën porque era propiedad del grupo de caballeros. Hacer pedazos, hacer lo que era caballero, era un objetivo político impresionante. En segundo lugar, quemamos la Xerox, porque la Xerox era una expresión del imperio. Era una expresión del imperialismo. Y queríamos tener una señal en ese sentido. Y en tercer lugar quemamos la Oriental, porque la Oriental era un símbolo previo a comerse todas las masas. Es decir, sacar todas las masas y las tortas y comerlas en la Plaza Colón. ¿No es cierto? Es decir, la quemamos ¿por qué? Porque era la expresión de la oligarquía, era donde no podíamos entrar nunca. Eran señales concretas del movimiento popular de que es lo que no queríamos más. A pesar de que las fuerzas de la reacción y del privilegio, a pesar de aquellos que han sido siempre nuestros opresores, a pesar del aparato material, represivo, psicológico que montan permanentemente para doblegar nuestra voluntad de lucha, vemos como desde todos los lugares del país y del mundo, siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta para suprimir el régimen de la explotación, de la opresión y del privilegio. Hicimos un acto en donde yo hablé y planteé un homenaje a Guevara, que es lo que estábamos haciendo, lo trasladé así, a un homenaje al Che, ¿viste? Hubo más de uno, me di cuenta que no le había gustado, pero ya lo había dicho y lo sentía así, ¿no es cierto? Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de Omnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todos, reventando esa compresión de tres años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a las fuerzas de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de mayo. Gracias. 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 Gracias.